Bueno, ahora con otra cosa, pues toca hablar de una de las dimensiones del proceso de movilización social, una de las dimensiones del proceso de movilización social y sobre todo de la actual específica circunstancia alrededor de la marcha verde. Hay una serie de preguntas que uno se hace cuando ve este tipo de manifestaciones a gran escala, y cuando digo a gran escala, en la ocasión donde presenciamos la enorme cantidad de personas que concluyeron la marcha del 22 de enero aquí en Santo Domingo, y luego las posteriores movilizaciones en otras ciudades de la República, cuando uno ve este fenómeno de movilización y lo contrasta con las circunstancias anómicas y de apatía hacia lo político y peor aún, hacia lo público de la mayoría de los dominicanos, excepto casos muy puntuales y específicos de movilizaciones previas. Y hay un debate en cierne que creo que tiene que darse, que es dónde comienza a darse la dinámica, o sea, cuál es la semilla que se sembró para cosechar este fenómeno de movilización alrededor de Odebrecht. Y digo el debate porque hay personas que lo colocan en un tiempo histórico muy reciente. Hay unos que hablan del proceso de la cementera, de las circunstancias alrededor del 4%, y mal lo tocaba cuando hacía su intervención inicial. Hay personas que también tocan el aspecto de las protestas sobre la reforma fiscal. Todo eso parecería tener un patrón común con algunos elementos incorporados a la dinámica de movilización alrededor del fin de la impunidad. En movilizaciones de clase media, concentradas en demandas específicas hacia el Estado, o sea, demandas incumplidas por el Estado, que el Estado y en este caso específico el gobierno deberían cumplir. Pero nadie y ninguno de esos procesos de movilización que son muy, o sea, que tienen mucho contraste por los procesos de movilización y las luchas populares del siglo XX en la República Dominicana. Mucho contraste por diversas características. Las luchas populares del siglo XX, y no es un tema de debate de este contexto, y aquí hay presentes protagonistas de muchos de esos procesos, eran luchas sindicales, luchas por demandas reivindicativas asociadas a la economía, conflictos atados a temas, a soluciones que el gobierno debería dar y que terminaban casi siempre expresadas alrededor de huelgas nacionales o de paros con connotaciones violentas en muchos casos. Y cuidado cuando digo connotaciones violentas porque alguien supondrá o dirá que la violencia era ejercida desde las movilizaciones. Yo creo que la mayor violencia de la República Dominicana ha sido siempre estatal. Y la respuesta de esos, a quienes yo honro en este momento, las respuestas de esos grupos populares y de esas personas y liderazgos que se movilizaron en el siglo XX era una respuesta frente a la barbarie del Estado. Era una respuesta que era la única posible para enfrentar un Estado abusador. Subrayar eso, y me alejo un poco de ese momento histórico porque no me compete a mí situarme ahora. Ahora, volviendo al siglo XXI, este siglo XXI tiene carácter. Hay dos episodios de derrotas nuestros en la República Dominicana. Nosotros perdimos el episodio de abril del 65 y lo perdimos en términos culturales, en términos políticos y en términos institucionales. Y subrayo que lo perdimos en términos institucionales porque la Constitución del 63 no se pudo ejecutar. Y desde entonces a la fecha, ese orden constitucional, esa propuesta constitucional, que solo terminamos con el cliché de que era la más avanzada de la época, nunca ha podido ejecutarse porque, como ustedes muchos lo sabrán, lesionaba intereses de la época, intereses de élite, que terminaron imponiendo su lógica de poder y cuando se dieron cuenta que podían perder, pues entonces hicieron la llamada en inglés. Y evidentemente nos impusieron un orden cultural, político y represivo que terminó creando un tipo de sujeto social, un tipo de ciudadano apático, desmovilizado y concentrado en sus soluciones particulares. Cuando a principios de los 90 el paradigma global de visión política que era el socialismo real cae, entonces con mucho más razón se acentúa el modelo, el modelo de sociedad y el modelo de orden institucional que propugna por las soluciones individuales a la vida. Y lo público y lo común debe ser desmontado, privatizado, segregado, fragmentado y sobre todo vendido a las entes políticas económicas y sociales que luego terminaron siendo hegemonías a todo lo largo y ancho del mundo. Y cómo nosotros nos íbamos a evadir de esas circunstancias, del famoso consenso de Washington y todas sus implicaciones. Cuando eso sucede en los años, a principios de los 90, eso nos marca y nos desmonta lo político de su sustancia y esencia. El debate político se vuelve líquido, la práctica política se vuelve comercial y el centro de la vida pública se vuelve mercado. Y cuando digo mercado, no lo digo quizás en términos denostativos, sino en términos explicativos y descriptivos que hay una oferta y una demanda. Los partidos políticos se convierten en conferentes, deslatados y de marcas. De hecho, el famoso marketing político, que no es otra cosa que es una aberración científica, es convertir seres humanos en productos vendibles. Eso lo hace la industria del espectáculo. La industria del espectáculo te crea unos enlatados, unos productos que te los venden a 47 mil pesos en la boleta y tú los pagas por hoy en una hora. Pero es un producto de mercadeo. Es una conducción artificial, de un sentido cultural y de un sentido social. ¿Qué sucede? Que en ese contexto de desmonte de lo político, porque Odebrecht, para subrayarla ahí, es una expresión, es una consecuencia del desmonte de la política, del centro de la vida de la gente. Nosotros estamos discutiendo, debatiendo y movilizándonos por algo que empezó hace más de 15 años. ¿Y dónde estaba esa ciudadanía que se moviliza hoy en donde estábamos? Que nos permitimos, nos dimos el lujo de que nos engañaran bárbaramente, una magnitud grandísima durante tanto tiempo. Y no sólo eso, porque ojalá fuera Odebrecht. ¿Alguien aquí conoce el caso de Odebrecht? Pero todos los más adultos. Y si seguimos hacia atrás, las cantinas militares de los 60, y si contamos la historia de la corrupción en la República Dominicana y la venimos en términos económicos a la época, nos daremos cuenta que, y ni hablar de la crisis militares, pero por lo menos ahí hubo penas. O sea, hubo procesos judiciales y hubo penas que se correspondían o no, bueno, ya eso es otra historia, pero hubo eso. Sin embargo, la historia de la corrupción en la República Dominicana no es una historia reciente. Hay gente, hay compañeros, yo me he endopado con algunos que he tenido que explicarles que Odebrecht no es la corrupción en la República Dominicana. Cuando cerramos el alcance de miras, la perspectiva decimos, el problema es la corrupción de los brasileños. No, los brasileños no trajeron la corrupción, la trajo Colón. Lo que pasa es que nosotros no pudimos, no hemos podido instalar un régimen de consecuencias profundas para que la corrupción quede eliminada definitivamente. Y ahí entra el centro del tema nuestro sobre el poder constituyente. Y quito la palabra constituyente, me quiero concentrar en el concepto poder, le hemos entregado la sociedad dominicana durante los últimos 50 años, no quiero hablar más allá, a un grupo de ciudadanos y de personas que la han convertido en una compañía por acciones. Y nosotros le hemos permitido, le hemos permitido que se cierren en unas aulas octagonales de una universidad a tomar decisiones por nosotros. Le hemos permitido que pacten, le hemos permitido que se pongan de acuerdo en políticas de Estado, le hemos permitido que lijan los congresistas, le hemos dicho que las bases de sus organizaciones políticas y ellos son los únicos legítimos a administrar los recursos públicos y a tomar las decisiones más relevantes de la vida nacional. No sé si el problema fuera solamente unas siglas, si nosotros sustituyéramos unas siglas por otra, si esa fuera la solución. Y aquí saldríamos con la idea de que lo único que hace falta es esperar al 2020 votar por una de las ofertas del mercado electoral, dije mercado electoral a la propósito, y al presentar esas ofertas en el mercado electoral solamente basta de elegir. Y al elegir la otra, o las otras, automáticamente estaremos resolviendo el problema Odebrecht. Pero no es posible, porque la estructura de complicidad es demasiado profunda, y no la estructura de complicidad de Odebrecht, la estructura de complicidad de esas élites. El problema nuestro central no es un partido y un presidente versus otro partido y otro candidato, el problema nuestro es la ciudadanía, el pueblo completo contra una élite que se lo ha robado todo y que quiere seguirse lo robando. Y que ha convertido el robo en una cultura de perpetuidad. Cuando yo digo esto, hay personas que se molestan mucho conmigo, y que no quieren marchar conmigo tampoco, de verdad. Porque les gusta un tipo de verde. Y como les gusta un tipo particular de verde, y a mí me gusta el verde completo, entonces tenemos un debate ahí en clave de, ¿cuál es el sujeto al cual el ciudadano tiene que interpelar? ¿A qué sujeto es que hay que cuestionar? ¿A quién es que vamos a señalar? Y sobre todo a las cosas, ¿a quién es que vamos a sacar de las instituciones públicas? Porque hay que sacarlos. No hay otra forma posible de que el sujeto popular se asuma a poder constituyente si no lo sacamos. Por un abrazo muy sencilla. Alguien diría, bueno, pero Carlos, eso es casi propaganda. Bueno, pero uno se pasa 24 horas recibiendo propaganda pública. Y yo trato con muchísimo respeto a este espacio académico que nos cede, no para hacer propaganda, sino para dejar explícito con el máximo rigor posible, un escenario concreto y una realidad. Si quienes administran lo público tienen estas prácticas. Si fuera una empresa privada, ¿qué haría el dueño de la empresa con ese gerente o administrador? Retirarlo de la administración de esos bienes. Ahora, la dificultad de esto es cómo lograr, y es una de las preguntas para debate muy importante, cómo lograr que la mayor cantidad de ciudadanos lea, termine de leer cuál es el real problema. Porque cuando usted escucha los medios de comunicación, los opinantes, nosotros los analistas, intelectuales, como usted le quiera llamar, cada gente plantea una mirada desde sus intereses. Lo cual no es malo ni bueno, es sencillamente, esa es la mirada que yo le quiero dar. De hecho, aquí en este momento, yo estoy planteando una mirada desde mis intereses y tampoco me da vergüenza de decirlo, son intereses que tienen que colocarse en interpelación y en diálogo con otros. Ahora, lo que sucede es, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos, cuando se le pregunta, yo tuve acceso a una encuesta en marzo? ¿Conoce usted de la marcha verde? 80% dice que sabe lo que es, 77% dice que conoce lo que es Odebrecht, que son porcentajes bastante altos. Y, sin embargo, cuando uno le pregunta, ¿cree usted que aquí va a pasar algo con ese caso? El 54% dice que no va a pasar nada. Pero, ¿por qué esos ciudadanos dicen que no va a pasar nada? Por dos razones. Hay una razón que es externa a esa ciudadanía y hay una razón que es interna. La razón que es externa es que la credibilidad de las instituciones llamadas a solucionar el problema casi cero. Pero la otra razón de la crisis de legitimidad, la otra razón es que nosotros no confiamos en nosotros mismos para hacer la transformación profunda que este país necesita. Ese es el peor de los problemas. Somos nosotros, no son ellos, somos nosotros que nos da muchísima dificultad. Creer en nosotros mismos. No me representas más. No te me trancas más en la universidad a decidir con comisión de nada. No te acepto ese acuerdo como de rey. La palabra no te lo acepto es que no te lo acepto. Y no te lo acepto porque perjudica a mis hijos y a mis nietos. Y la razón por la que perjudica a mis hijos a mis nietos es porque no perjudica a los tuyos. Y como no perjudica a los tuyos, a ti no te importa porque no te importan los míos. Y la única salida para construir ciudadanía colectiva es interpelar, desafiar y cuestionar de lo contrario. Y ahí es que viene uno de los elementos más importantes y de los desafíos. Y en el momento concluyo esta parte para dar paso a otros compañeros. Uno de los desafíos más grandes que tiene este proceso de la marcha verde es el fin último. Le decía a algunos compañeros sobre esto. ¿Cuál es el fin último? La renuncia del presidente, bueno, pero te traen otro. Los presos de Odebrecht, pero vendrá otro caso. Mañana será otro caso de corrupción. Que puede que salga del poder, pero no sale del poder y entra otro y probablemente estará en las mismas prácticas. Por eso nosotros aquí estamos hablando de los procesos constituyentes, porque esto tiene que pararse con un diseño institucional nuevo, donde se rindan cuentas, donde se revoquen mandatos, donde el presidente de la república tiene que ir al presidente de Torero a hablar sorteado con los representantes de los ciudadanos y a que los representantes de los ciudadanos le puedan preguntar qué usted hizo con ese dinero, por qué lo hizo, de dónde lo hizo y si no puede ser sancionado y hasta suspendido su cargo temporalmente. Y eso no tiene que dar miedo. Es primus inter pares, es el primero entre iguales. Nosotros nos hemos acostumbrado a distanciarnos de las élites que dicen que son los únicos que saben de poder. Me decía alguien esta mañana, pero ¿cómo ustedes hablan de que el poder tendría que caer en manos de los ciudadanos? Entonces sería todos los días tomando decisiones de los ciudadanos. Pero caramba, tenemos 52 años donde las élites son las que toman las decisiones y nos ha ido muy mal. A lo mejor nos va muy bien tomar, que nosotros empecemos a tomar más decisiones de lo que nunca las hemos tomado. Pero la única forma es que ese colectivo, esa masa crítica, ese grupo de personas que se ha dado cuenta, que ha empezado a ver, que no veía y ahora ve, la única alternativa que tiene es organizarse y organizarse para disputar el poder a esa serie. Esa es la única manera, porque la otra es aspirar a la benevolencia de ellos mismos. Es decir, mira, mátate tú, o sea, mátate por mí porque tú lo hiciste mal. Y yo no conozco el primer grupo de poderes muertos que se mate a sí mismo. No lo hacen, las élites no se matan, se sustituyen entre sí. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar de si le vamos a permitir que se reciclen de nuevo o vamos a irnos a una salida institucional y constitucional que las termine de eliminar de la historia dominicana. Amén.